¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal para acabar el día de hoy, para acabar el domingo, amigos y amigas, se viene uno reaccionando, así que ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo. Si queréis ver el vídeo, sin yo comentarlo o lo que sea, lógicamente, como siempre, darle créditos a la persona que hace el vídeo, abajo en la descripción lo tenéis, ¿vale? Así que nada, no me voy a entretener más. Ya sabéis que, como digo, un like, una suscripción se agradece muchísimo. Activad la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal. ¡Vamos a verle! ¡Caño, gente, lecho! ¡Vamos allá! ¡Tú, vas allá, lecho! ¡Vas a ver qué podemos hacer, gente! ¡Vamos allá! En este caso creo que es el trick, ¿no? El ángulo este. ¡Buah, de locos, tú! ¡Hostia, que si trick, que si ángulo, que si máster! ¡Me cago en la hostia, bro! ¡What the fuck! ¿En serio ha colado el fuego por ahí? ¡No! ¿Pero cómo puede colar? ¿Cómo puede colar el fuego? Si no hay una raja y ni... ¡Ay, sí que hay raja! ¡Sí que hay raja! ¡What the fuck! ¡Hay una pequeña raja! ¡Wow! Literalmente la peña... ¡La peña está enferma, eh! ¡De verdad, eh! ¡La peña está muy chalada de la uña, eh! ¡Pero, a ver, se está enterrando! ¡Amigo, tú, muerto! ¡Por listo! ¡La mayor baiteada, tú! ¡Ya me jodería, hermano! ¡A ver, hostia! Llevo un tiempo sin utilizar a Frost, gente. ¡Madre de Dios, tú! ¡Hostia, se complica! ¡Se complicó! ¡Oh! ¡Habes con una porchona enjus, ¿no? ¡Con el... ¡Oh! ¡Bonito! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Qué cojones! ¡Naaaaaam! ¿Tiene algo para notaciones? ¡Toma! ¡Oh, al menos! ¡Qué suerte ha tenido, tío! ¡Literal! ¡Por eso le dieron la G8! ¡A ver! ¡Ah, que esto es...! ¡Esto es un partido o algo! Bueno, es locos, ¿eh? Bueno, es locos, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Mapa de parque de atracciones! ¡Tú! ¡He jugado hoy! ¡De cuatro partidas que he jugado hoy! ¡Las tres han sido en el mapa de parque de atracciones! ¡Es muy loco, eh! ¡Literalmente! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios, tú! ¡De locos, eh! ¡Hostia, tú! ¡Vamos allá! ¡A ver! ¡Ah, bugueado, ¿no? ¡No! ¡What the fuck! ¡Wow! ¡Tremendo bug, tío! ¡No lo había visto nunca, la verdad! ¡Mira este! ¡Toma! ¡Este juego ha saltado, tío! ¡Este juego! ¡Este juego está bugueado entero, eh! ¡Está bugueado el completo! ¡Cada día! ¡Mira! ¡Sale un bug distinto, eh! ¡Yo me cago en la hostia! ¡Es de locos, eh! ¡What the fuck! Un día te vas a encontrar, tú, yo que sé, sabes, con... ¡Mira! Un día te vas a encontrar con un tiburón, bro. Te vas a encontrar con un tiburón en este juego, ¿sabes? En vez de un muerto va a salir un tiburón. Literal. Va a ser un bug visual. En vez de una persona va a salir un tiburón y te va a comer. Literalmente. ¡Lo amado, tú! ¡Wow! ¡Qué malo, tío! ¡Ah, lo peor es que se ha matado con la plancha! Bueno, de locos, ¿eh? ¿Qué cojones, tú? Que lo tiene en la esquina abajo, ¿verdad? Lo tiene en la esquina abajo, gente. Lo tiene... ¡Wow! ¿Qué cojones, bro? Está atravesando el suelo. ¡Dios! Llevaba... Llevaba... Por lo menos de dos mil... Dieciséis, diecisiete sin ver algo así, ¿eh? ¡Hostia! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cómo sigue pasando esto en el juego? ¡Me cago en la hostia, bro! ¡Me da hasta la glabia ya y todo! Bueno, impresionando, ¿eh? Ya lo he dicho cien mil veces que la metralla ahora esta de Ico es una gozada de arma. ¿Este es Pengo, no? Bueno, es loco esto. ¿Qué hace Pengo? ¿Pero qué hace Pengo? ¿Pero por qué hace eso? Bueno, es loco, ¿eh? Literal, ¿eh? Vaya vacilada se ha llevado. ¡La Clémor! ¡La Clémor! ¡La Clémor! ¡Madre de Dios! Lo peor es que la ha matado, tío. No puede ser, ¿verdad? Mira este. Toma. ¡Hostia! Si no, la cuchillaba por la explosión del... ¡Guau! ¡Guau! ¡El mapa de... De... De Hereford! ¡El mapa de Hereford! ¡Tú! ¡What the fuck?! Mira esto, tú. ¡Qué cojones, hermano! Van mil años sin jugar en el mapa de Hereford, gente. En serio, ¿eh? Buah, este clip ya lo hemos visto, yo creo. ¡Ah, no! Este clip lo hemos visto con la cabina, gente. Dios, la peña está súper cegada de la cabeza. De la cabeza, digo, en los ojos, tú, ¿eh? Literalmente, la peña está súper cegada, ¿eh? Ope, qué... Bueno, más cegado estoy yo que digo cegados de la cabeza. Bueno, impresionante. Estoy loco yo ya, ¿eh? Estoy loco, ¿eh? Bueno, se ha hecho una triple S, pavo, con el... Con los C4... Con el C4. Bueno, locos, ¿eh? ¿Tú te imaginas? ¡Guau! ¿Tú te imaginas tener dos C4, gente? En vez de uno. Que sea con la gran... Y suena algo del tren, ¿eh? Y suena algo del tren, tú. Qué jones. ¡Guau! Tener, en vez de un C4, tener dos C4. Es tú, como la granada de impacto. ¡Guau! Lo peor es que no muere. No muere, bro. Pero está de coña, ¿eh? What the fuck? Están de puta coña, tío. No mataron a ese smoke. Creo que era un mute, ¿no? Qué buena peña, por Dios. Pero, ¿por qué no se tira... ¿Por qué no se tira por la trampilla, gente? Muy quise. Mira a este. Que no se entra en el pobre. No se entra en el cabrón, ¿eh? ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Carencias, eh! ¡Carencias, gente! ¡Madre de Dios! Yo hay veces que me llevo unos sustos con esto. ¡Qué flipas, eh! Toma. ¡Venga! Es que yo no sé por qué confía este pavo, tío. Porque esto... Esto es como un juego de supervivencia, gente. Aquí matamos para ganar. Para subir de rango. No matamos... Matamos por pura supervivencia ya. Somos caníbales. ¿Qué cojones, bro? Aquí no hay amigos, bro. En la guerra... En la guerra no hay amigos, bro. He puesto otra vez los subtítulos. Bueno, impresionante. Literal, ¿eh? Yo no entiendo la peña que se pone aquí a trolear, a buscar amigos en el R6. ¡Amigo! ¡Estamos en la guerra! Literal, ¿eh? Esto es peor que la guerra. ¿Vas a ver este? Toma. Pasaba por ahí, por el pasillo y dijo... Vale, pues bueno. Y este... Venga, eh, locos, tú. Vaya, hostia, la pega. Venga, toma. ¡Wow! ¿Qué cojones, tú? Con una bala... Eso creo que yo no lo he dicho nunca, tío. Tipo con el glau... ¡Wow! Un puto desgraciado, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Madre de Dios, tú! Dios, qué dolor, hermano. Bueno, eso ha pasado mucho, la verdad. Eso ha pasado mucho. Mira este. Toma. Pero, pero ¿por qué? Este es el típico colega que va roceando siempre. ¡Que no se para ni un segundo! ¿Pero esto qué es? ¡Párate, dronea! ¡Tranquilidad, coño! ¡Me cago en la hostia lo peor! Es que es el típico que luego le va echando las culpas a tu compañero. ¿Por qué me han matado? ¿Por qué me han... ¡Amigo, dronea! ¡Me cago en la hostia! ¡Dios! ¿Qué no estamos en el puto calo, hermano? ¡Joder! ¡Me cago en la hostia! Le quito hasta el volumenito. Me cabreo y todo. Me cago en Dios, ¿eh? Literal es que hay muchos de esos, ¿eh? Yo también he sido uno de esos. Y sigo siendo uno de esos en muchas partidas, ¿eh? Pero, joder, un poco de calma. Un poco de calma, por favor, ¿eh? Mira este, tú. Que no se entrena ni de nada. Toma, toma, piña. La gracia de todo eso es como intenta salir corriendo, ¿sabes? Mira ese, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Pero, bro... Pero, ¿cómo no lo ven, tío? Pero encima de esa posición que es súper típica, tío. Pero, ¿contra quién está jugando? Está jugando con mi abuelo 013, bro. Está jugando literalmente con mi abuelo 013, hermano. De verdad, ¿eh? ¡Wow! Esto es el servidor... Esto ha pasado muchas veces, el servidor de conexión. Lo que hay. Más orden. A lo que tiene. La belladura. ¡Mapa de las cacielos! ¡El mapa de las cacielos, tú! ¡Vaya, vaya, vaya basura de mapa! ¡Vaya basura de mapa! ¡Me cago en mi putísima madre, tú! ¡Dios! De verdad, qué asco le tengo a este mapa. Es súper grande, un montón de habitaciones, un montón. ¡Nana! ¡Asco! Literal, mira este. ¡Qué timing, eh! Literalmente el timing perfecto. A ver, ¿estás, fecha? ¡No! La había pasada ya, ¿no? ¡Madre! ¡No! ¡Ah, que encima ha sido por el colega! ¡Dios! ¿Os os imagináis cómo tiene que estar ese pavo en ese momento? ¡Usted cómo grita el pavo, eh! Creo que era hasta español, tú. ¡Venga! ¿Eso del susto, la reacción? ¡Guau, eh! ¡Mira, haciendo una rotación con las manos, ¿no? ¡Nada, nada de locos! Este, este es el típico gracioso. Es el típico gracioso que dan ganas de pegarle una hostia a la vida real. Dan ganas de encontrártelo y pegarle una hostia. ¿Por qué va de gracioso? ¡Va de gracioso! Literalmente. ¡Ah, no! Que no ha sido el que ha disparado, sino que ha sido un Aruni, ¿verdad? Un Amaro. A ver. No, pero él ha intentado disparar, quiero decir. A ver. ¡Oh! ¡Guau! No, pues no. No ha intentado disparar, ¿no? No. No ha intentado. ¡Tenía la intención! ¡Tenía la intención! ¡Pero no ha disparado! Ha sido un Amaro, que básicamente ha pasado y ha hecho... ¡Yeeoh! Correda y se los ha llevado para adelante. ¡Yeeoh! Literal, ¿eh? Literalmente. La crackla y la llana me representan ahora mismo, ¿eh? Te lo juro. ¿Vas a ver este pavo? ¿Vana? ¡Partido oficial, ya! ¡Uh! 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 ¡Gana, sube! ¡Gana, Diego, guys! ¡Uh! ¡Joder! ¡Esa me...! ¡Buah! ¡Dios! ¡Me ha oliado hasta a mí! ¡Uh! 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 ¡Me cago en la hostia, tú! ¡Uh! ¡Uh! Bueno. Se ha sido más relajadita, ¿eh? Se ha sido... Me cago en mi putísima madre, hermano. Me entra aquí... Me da un paro que ha ido a todo eso, tú. ¡Joder, hermano! ¡Cómo herramienta la P10, eh! Es que... ¡Wow! Te lo juro. ¡Qué locura de arma! ¡Ea me ha de arma! ¡Oh! ¡Ah! Joder... Es que me corro aquí ahora mismo. ¡Buah! Literalmente la peña que mata con este arma. Tiene, tipo, le tengo ahora mismo muchísimo aprecio a esta gente Te lo juro que ya es aprecio, es admiración Es, tipo, te lo juro que es admiración porque es que La boss SG es una de las armas que literalmente Yo es que no sé controlar, quiero decir Será porque no la utilizo, pero es que porque me parece una auténtica mierda Pero literalmente es imposible controlar ese arma Es imposible matar con ese arma, es una mierda, ¿vale? Y literalmente ese arma es una mierda Entonces, claro, es eso, ¿no? Acaba ya aquí el vídeo, ¿no? Chavales, like, suscripción Espero que os haya gustado el vídeo Un placer ¿Cómo se llamaba este? El nombre que le teníamos nosotros ¡Manolito! ¡Le teníamos Manolito! ¡Buah, de locos, Manolito! Mira cómo te mira Manolito Con esos ojos ¿Vosotros creéis que deberían de sacar un nuevo rey de gente? Yo creo que sí, tío Manolito, a Manolito que le den por culo ya Esto pesa, puto Manolito, tío Veniendo ese más pesado Puto Manolito, tío Parece que le gusta que lo encierren ahí Que le pongan con unos celos ahí en las manos Y se quede ahí sentado a la puta ronda Puto Manolito, tío Te lo juro, ¿eh? En serio, ¿eh? Este pavo es súper pesado ya Que lo cambien ya por otro, tío Te lo juro, ¿eh? Que ahora le he estrenado otro pavo, tío Así que nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que bueno, un like, una suscripción Se agradece muchísimo, guapos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Viva España, coño!